bienvenidos a nuestro magazine te cuento lo que quieres saber hoy como cada semana estamos llegando hasta sus hogares con información muy actual de nuestro municipio saludamos a quienes nos ven a través de la pantalla del canal 9 o a quienes desde otros lugares pueden seguir la transmisión a través de nuestra página en facebook iniciamos con un tema muy importante podrán ustedes conocer el comité psicosocial con el que cuenta el municipio de vegachí para atender las problemáticas en salud mental que tanto afecta a la población mi nombre es catalina parramontó yo soy la coordinadora de las políticas públicas para la primera infancia la infancia la adolescencia y el fortalecimiento familiar en este momento desde nuestra administración municipal estamos teniendo la iniciativa creo que somos líderes a nivel del nordeste en crear el comité psicosocial el cual está compuesto por 12 profesionales que trabajan en diferentes o laboran en diferentes entidades como lo es el hospital en la institución educativa efe gómez la institución educativa john f kennedy hospital san camilo de lely secretaría de salud de la administración municipal secretaría de desarrollo social de la administración municipal y modalidad de atención a la primera infancia cdi modalidad familiar en nuestro municipio nació la necesidad de tener este equipo psicosocial este comité psicosocial ya que tenemos una situación atípica a nivel de salud mental y sobre todo nuestros niños y niñas y adolescentes estamos viviendo momentos en que los niños y las niñas tienen situaciones como intentos de suicidio depresión ansiedad diferentes crisis que no son comunes en esa etapa de la vida entonces dijimos bueno y qué podemos hacer para ayudarles y en el comité de convivencia escolar nació la idea de agrupar las psicosociales y mirar de qué manera nos podíamos unir articular para atender a toda la comunidad tanto zona urbana como zona rural ya que ninguna de las entidades cuenta con capacidad instalada el hospital sólo tiene una psicóloga para atender a toda la población urbana y rural la institución educativa sólo cuenta con una psicóloga en zona urbana la zona rural sólo cuenta con una psicóloga para atender las 27 veredas las modalidades de atención tienen unos contratos laborales que sólo les permite atender su población y no las familias en general y somos una población muy alta entonces dijimos bueno no contamos con capacidad instalada en ninguna institución pero contamos con un muy buen equipo a nivel municipal entonces vamos a unirnos vamos a articular los ya hemos hecho dos encuentros con estas profesionales han sido encuentros muy amenos en los que hemos podido aprender de cada una de ellas y en los roles que ellas ejercen dentro de sus instituciones hemos podido también aprender cómo acceder a los servicios que ellas prestan y cómo la comunidad puede acceder a tener conversaciones y a tener encuentros más privados con ellas entonces ha sido pues sólo van dos encuentros y creo que han sido muy lucrativos y la idea es continuar en el proceso para tener y atender mejor a nuestra comunidad y poderle garantizar a nuestros niños niñas y adolescentes una mejor salud mental como ya les dije somos 12 personas 12 profesionales en nuestro comité psicosocial a continuación van a conocerlas a cada una de ellas o parte de nuestro comité ellas nos van a enseñar quiénes son de qué entidades vienen a qué entidad están representando cómo podemos acceder a los servicios que ellas nos prestan y para qué nos van a servir los servicios que ellas nos prestan entonces estén muy atentos mi nombre es marialena londoño y mi compañera es angie pino somos la psicóloga y la trabajadora social del equipo técnico interdisciplinario de la comisaría de familia entre nuestras funciones es brindar atención a niños niñas y adolescentes y otros miembros de la familia en las ocasiones en que se pueda presentar una amenaza o vulneración de sus derechos y llega en este sentido un reporte el comisario de familia quién es la persona que directamente hace la solicitud del acompañamiento que nosotros debamos realizar según el caso dentro de las funciones que realizamos desde comisaría de familia hacemos verificaciones de derechos que van principalmente enfocados a niños niñas y adolescentes donde hacemos una visita domiciliaria verificamos algunos derechos como salud educación vivienda alimentación recreación que todos los derechos y los otros adicionales si se les estén garantizando y aparte verificamos también miramos las dinámicas familiares en las que se encuentran y como eso aporta de forma positiva o negativa en ese desarrollo integral que se le debe brindar a cada uno de los menores de edad también hacemos valoraciones socio familiares que va más enfocado pues como a personas ya no de después no solo menores de edad sino personas en general que estén pasando por alguna vulneración o amenaza a sus derechos y verificamos también el entorno socioeconómico y socio familiar verificando también como esas redes de apoyo y esas condiciones familiares que con las que encuentran en el momento de esas visitas que nosotros realizamos de verificación de derechos valoración socio familiar y también de las valoraciones y asesorías psicológicas darle unos informes de los cuales ya se define dependiendo de lo que se encuentre en cada uno de estos procesos si es necesario como hacer un seguimiento nuevamente a la familia en el domicilio o si se hace pues como se toma otra medida o se hace como otra intervención ya sea de comisaría de familia directamente o si se hace la remisión a otra de las entidades que hay en el municipio para brindar un acompañamiento más integral en cada una de las situaciones que se están presentando en el contexto de las actuaciones que debemos realizar cuando se presentan entonces las amenazas a los derechos de los niños y niñas adolescentes casos de violencia intrafamiliar o de violencias basadas en género también realizamos valoración psicológica en esta lo que procuramos es dar cuenta del estado mental en el que está la persona cuáles son los recursos internos y externos con los que cuenta cuál es como esa situación que la pueda estar afectando y dar cuenta pues como de los posibles hechos por los que llegó a comisaría es importante que tengamos en cuenta que desde comisaría no brindamos terapia psicológica sin embargo si se puede brindar asesoría en estos casos en los que las personas puedan estar presentando como una una problemática una dificultad que les genere pues como una afectación en su vida cotidiana y ya por medio de la asesoría psicológica se busca como propiciar el desarrollo de ciertas herramientas que les permitan como hacer un afrontamiento de esos problemas de una manera más sana todos estos servicios atenciones que nosotras hacemos o acompañamos pasan primero pues como por solicitud del comisario de familia en el caso de las verificaciones de derechos en caso de que haya una presunta amenaza o vulneración de esos derechos y ya de los otros tipos de violencias con la demás población también se hace a partir de la solicitud que hace en el comisario o de los reportes que llegan por las personas o de forma anónima ya a la oficina de él como equipo interdisciplinario también brindamos acompañamiento en las jornadas o eventos pues como grupales que se realizan con el fin de digamos dar a conocer como temas que tienen que ver con los derechos que tienen que ver con la prevención de las violencias con el funcionamiento familiar con la promoción de factores protectores como puede ser la autoestima la confianza redes interpersonales que sean pues como saludables en estos casos o en este contexto mejor hemos desarrollado también el ciclo de la mujer en nuestro equilibrio donde nosotras lo dinamizamos con el fin de que las mujeres pues puedan tener un acompañamiento a lo largo de cuatro encuentros en los que abordamos todo esto que tiene que ver con los derechos que tenemos como mujeres las rutas de atención cuando se presentan violencias temas y asuntos emocionales y corporales y una manera como de integrar un poco lo que somos o nuestros recursos con los proyectos que estamos teniendo les recordamos entonces que para acceder a alguno de estos servicios la verificación de derechos valoración del entorno socio familiar y económico valoración psicológica o asesoría psicológica se pueden acercar a la casa de justicia solicitar la atención por parte del comisario de familia quien de acuerdo con el caso si hay amenaza o vulneración de derechos de niños niñas adolescentes si hay violencia intrafamiliar o si hay violencia en contra de las mujeres ya hacen la solicitud para que nosotros brindemos la atención de acuerdo con el caso Yo soy Juana Medina, soy una de las psicosociales que trabaja en el municipio estoy ubicada en la Secretaría de Salud, soy la referente de discapacidad trabajo con la población en situación de discapacidad con ellos se trabajan los martes y los jueves la parte física los jueves y los martes se hace un trabajo integral con los cuidadores y con ellos se trabajan artes y oficios, se trabaja salud mental, se trabaja autoestima se trabaja también en rutas de salud esto quiere decir que se acompaña a las familias para poder acceder a citas sea en el municipio o en otros municipios, citas de especialistas, médico general o exámenes e imágenes diagnósticas se hace acompañamiento también muy importante a las personas que en su grupo familiar tienen integrantes con trastorno mental se inicia la ruta, ellos acuden a mi, verificamos la situación y se pide apoyo con el hospital si es del caso, para que se inicie una ruta en salud y una valoración por psiquiatría si al caso contrario no necesita llegar hasta esas instancias pues se les presta una asesoría terapéutica donde con ellos se les motiva y se les insiste que inicien un proceso si es del caso estamos para ustedes, para mejorar la salud mental de nuestro municipio les recuerdo que entonces desde la Secretaría de Salud tienen acompañamiento las personas con discapacidad el grupo familiar que tenga personas en situación de discapacidad para apoyarnos en todos los procesos tanto en salud mental como en asistencia médica y acompañamiento a los cuidadores en el 311-327-4017 siempre la Secretaría de Salud va a estar cerca a usted a la población con discapacidad Mi nombre es Yuli Cano, soy la psicóloga de la ESI Hospital San Camilo de Lelis estamos entonces trabajando en la estrategia de salud mental específicamente plan de salud mental de intervenciones colectivas y además también tenemos una estrategia para mitigar los riesgos identificados en salud mental en el municipio y es atención individual o atención psicológica desde la ESI Hospital entonces allí tenemos habilitado un consultorio la población que nosotros atendemos es población general atendemos niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia, adultos, adultos mayores y todas las personas que de pronto requieran el servicio sea de atención individual o sea de atención colectiva entonces vamos a hacer una aclaración en salud mental tenemos varias acciones entre esas está realizar campañas para fomentar precisamente la salud mental del municipio temáticas como la prevención de la conducta y el comportamiento suicida estamos atendiendo además prevención del bullying estamos fomentando las redes de apoyo que son muy importantes y son necesarias también acá en la comunidad sea desde el mismo ámbito escolar o desde el ámbito social también estamos realizando campañas para la prevención del embarazo y planificación en adultos pero también esa planificación desde los mismos adolescentes prevención de la vulneración de los derechos sexuales en niños, niñas y también en mujeres y adultos y diferentes fenómenos que son identificados como riesgos dentro de la zona, dentro de la región nos dirigimos a la comunidad urbana y también nos dirigimos a la comunidad rural para acceder al servicio es muy fácil desde plan de intervenciones colectivas tenemos un cronograma donde nos dirigimos a diferentes veredas está concertado con la rectora y con el rector de la John F. Kennedy que está ubicada en el área rural y con el rector de la institución educativa Efe Gómez entonces concertamos qué temáticas son las que debemos de promover dentro de las instituciones y nos dirigimos o llegamos hasta ellas aparte también entonces de estas campañas tenemos encuentros colectivos para atender situaciones específicas además de eso también nos articulamos con diferentes instituciones para mejorar o prestar unos mejores servicios y yo creo que de aquí parte que tengamos un comité de psicosociales en nuestro municipio en cuanto a la atención individual acceder al servicio de psicología también es muy sencillo es muy fácil debemos de consultar a Medicina General son ellos los que nos hacen entonces la remisión hacemos autorizar por la EPS la remisión y en 15 días más o menos el espacio que se demora organizamos entonces agendamos este primer encuentro donde se hace una evaluación mental donde se hace además entonces se establecen unos objetivos y un plan de trabajo y acordamos los horarios y los días en los que se va a recibir dicha atención mi nombre es María Milena Rodríguez Moquera soy la docente orientadora de la institución educativa John F. Kennedy y nos toca todo lo que tiene que ver la parte rural estamos articulados con la alcaldía municipal quien es el ente territorial que nos apoya en estos momentos a realizar todas las actividades pedagógicas que realizamos en las diferentes veredas tratando de llegar hasta la comunidad y apoyarla en todos los procesos que tengan que ver con la salud mental con el apoyo psicológico en estos momentos estamos más que todo trabajando la parte emocional todo lo que tiene que ver con salud mental y el manejo de las emociones porque allí es que está nuestro foco porque tenemos muchas personas que jóvenes padres de familia incluso que hasta el momento no manejan muy bien las emociones se recargan de procesos de situaciones de información y eso nos lleva a generar mucha ansiedad angustia y eso nos da para no manejar nuestras emociones y por lo tanto nuestra salud mental se ve un poco deteriorada nosotros somos unas personas que llevamos información de calidad donde les decimos que el trabajo tiene que ser desde el alma cuando nosotros curamos nuestra alma logramos curar muchas cosas a ellos se les dice que debemos de manejar todo lo que tiene que ver la ansiedad tenemos que saber entender que todo problema por más grande que sea en esta vida debe pasar y debemos de saber también que ahí está un dios que no nos deja caer en muchas tentaciones y nos ayuda a salir adelante entonces a raíz de eso nosotros vamos trabajando con ellos todo lo que es la salud mental porque es importante la salud mental que hay que mejorar cómo llegar a nuestros hijos cómo hacer esa escucha esa comunicación asertiva cómo vamos a manejar nuestras emociones porque cuáles son las emociones más importantes todas son importantes pero hay unas que trascienden más que otras que de pronto nos llevan al desequilibrio mental está la ira la rabia la tristeza y la alegría cierto entonces trabajamos como con esas emociones para que se articulen las emociones con la salud mental si nuestra salud mental está bien entonces manejamos lo emocional lo físico va acorde con eso porque cuando nuestra salud mental no está bien físicamente también se nos ve reflejado tenemos un testimonio de una joven de la institución educativa que tenía problemas emocionales donde realmente ya no se aceptaba pero empezamos a trabajar con ella el ser la aceptación el por qué me debo aceptar qué es lo importante de la vida por qué la vida es importante y por qué estoy aquí en este mundo y me tocó la familia que me tocó porque es que todo lleva un propósito entonces a raíz de eso empezamos a trabajar con ella todo eso actividades de mírate en el espejo a ver qué ves que hay más allá en compañía también con otras personas del grupo de del aula de ella y nos ha dado buen resultado el trabajo con ella ya se siente mejor está más tranquila incluso ahora está incursionando en todas las actividades que nosotros realizamos en el colegio donde antes se negaba no era capaz pero por qué porque su salud mental su emoción sus emociones no la manejaba entonces automáticamente ya quería como esconderse pero a raíz de que se comenzó ese trabajo articulación la alcaldía la rectora que también trabaja muy duro por los jóvenes y también por los docentes de la institución entonces hemos estado trabajando de la mano y en ella hemos visto resultados si ellos sienten la necesidad el deseo está un sitio específico solamente para la atención psicosocial se atienden ahí ellos para hacer digamos a dialogar conmigo no tienen que realizar ningún proceso solamente llegan es más además de eso nosotros también tanto docentes la psicosocial que soy yo la coordinadora toda manipuladora toda persona que esté alrededor de los jóvenes que vea una situación no acorde a la realidad puede hacer y puede acercarse y decirnos ve mira que yo estoy viendo esto y esto y esto entonces para que por favor nos colabore con eso si están digamos si para nosotros nos mantenemos pendientes por lo menos si las niñas entran en el baño si demoran mucho tiempo en el baño entonces hay que ver también porque hay veces algunas niñas quizás entran a llorar se sienten triste entonces eso se ve desde ahí entonces toda la articulación sea todo trabajamos de la mano para ver qué pasa con nuestros jóvenes y también tenemos compañeros de la aula de clase ellos que nos dicen profe tal niño o tal niña está triste entonces automáticamente uno con todo el respeto se acerca y empieza pues el diálogo claro desde la institución también los docentes hacen unas remisiones cierto los docentes hacen una remisión bueno te remito a este niño porque pasa esto esto lo estoy viendo así 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 y no solamente nosotros trabajamos la parte por las emociones por la salud mental también trabajamos desde la parte pedagógica porque si tenemos un niño que a nivel académico está mal va mal entonces tenemos que saber por qué qué pasa aquí porque el niño pierde tantas evaluaciones porque el niño pierde con este con este con este de acá con este profesor vamos a trabajar vamos a articularnos que hay que hacer y por qué lo vamos a hacer a dónde vamos a llegar a dónde tenemos que tocar puertas porque si nos toca salir de del ente que viene siendo la institución a buscar ayuda afuera comisaría familia alcaldía acto a cualquier ente nosotros lo hacemos porque para eso es que estamos hola mi nombre es noemi a raud montoya soy la docente orientadora de la institución educativa efe gómez una de mis funciones principales es trabajar todo el tema de convivencia escolar se hacen de dos maneras una se hace de manera colectiva y la otra de manera individual la forma colectiva se hace por medio de talleres conversatorios charlas reflexivas de sensibilización todo lo que tiene que ver con campañas de prevención y promoción de todas las problemáticas latentes en el entorno escolar como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la institución educativa el acoso escolar todo el tema de la sexualidad irresponsable el cuti las malas relaciones interpersonales entre otros y también abordó estas problemáticas de manera individual ya con casos específicos de aquellos estudiantes que tengan problemáticas por ejemplo psicoemocionales como por ejemplo un posible cuadro de ansiedad una posible depresión aquellos estudiantes que tienen ideación suicida o también se trabaja todo el tema de la inclusión educativa que son aquellos estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje o una discapacidad también se abordan de manera individual individual desde mis funciones no está permitido realizar clínica porque solamente se puede brindar acompañamiento psicosocial ya cuando son casos de diagnóstico o de un posible trastorno mental o una vulneración de derechos como violencia intrafamiliar todo lo que tiene que ver con delitos sexuales y posible consumo de sustancias psicoactivas se remiten a las entidades competentes que en este caso sería comisaría familia al hospital San Camilo de Lelis o en su efecto ya sería para fiscalía o bienestar familiar yo atiendo a toda la población educativa desde los grados preescolar hasta el grado 11 y como también tenemos nocturno en caso de que un estudiante de los CLEI soliciten al acompañamiento psicosocial también se le brinda ese servicio también atiendo a padres de familia pero aclaro que esos padres de familia no se le hace atención psicosocial no se le hace atención psicosocial en casos personales por ejemplo una atención de pareja o algún conflicto personal con un amigo no ya eso se solicita a otro tipo de psicosocial como por ejemplo al hospital pero la atención a las familias se realiza cuando afecta directamente al estudiante entonces si hay una afectación en el menor entonces ahí sí se hace un acompañamiento a las familias o a los padres de familia es muy sencillo acceder al servicio de orientación escolar solamente es acercarse a la oficina de orientación escolar que queda en la sede 1 allá solicitan una cita mencionando que requieren el acompañamiento para su hijo que sea estudiante pues de la institución educativa también los docentes cuando ven alguna dificultad en algún estudiante que requiera el acompañamiento desde orientación escolar también me lo remiten por medio de un formato y los estudiantes también propiamente pueden acercarse donde mí si hay espacio se les puede brindar ese acompañamiento y ese ayuda si realmente ha generado mucho impacto porque de alguna manera ellos sienten que están acompañados en esos procesos emocionales tienen una persona con quien desahogarse porque muchas veces no confían en sus padres para contarles sus problemas cuáles son esas dudas que tienen referente por ejemplo a su sexualidad cómo abordar temas personales entonces eso sí genera un impacto porque de alguna manera van donde la profesional de orientación escolar que les puede brindar herramientas para manejar muchas situaciones y además los muchachos les gusta mucho este cuento de orientación escolar porque les gusta mucho el trabajo que se hace, les gusta mucho el trabajo que se hace con el ser entonces ellos mismos se involucran en esos procesos, ayudan a las campañas de prevención del bullying, de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ellos son muy prestos y dan ideas innovadoras, lúdicas para trabajar estas problemáticas, ellos son incluso participantes activos de este proceso de orientación escolar Hola mi nombre es Jimena Cataño, yo soy psicosocial de la modalidad familiar, les cuento que antes se llamaba programa buen comienzo ya se hizo ese cambio, transición y es modalidad familiar solamente directamente con el ICBF mi cargo o mi profesión pues es psicóloga, en el momento tenemos tres psicosociales porque atendemos 439 beneficiarios beneficiarios entonces para poder pues como brindar la atención se distribuye así para acceder al programa buen comienzo, sino que se acerquen al parque educativo, ya está la oficina dispuesta y como también atendemos en la parte rural, puede ser a través de los presidentes de juntas o las pruebas cuando van a los encuentros ya tenemos pues como determinados que UDS están en la parte rural, sino que se comuniquen, se contacten mesa a mesa se está haciendo pues como actualización del ingreso al programa como psicosociales nosotras hacemos es un acompañamiento, lideramos el componente familia, comunidad y redes que tiene que ver con esa integralidad, con la activación de rutas en caso de situaciones que puedan vulnerar los derechos de los niños, las niñas, las familias atendemos situaciones emocionales, apoyamos toda la parte del desarrollo infantil también acompañamos el componente pedagógico con la parte del tránsito armónico ese paso de la educación inicial a la educación formal el componente de ambientes educativos y protectores como el fuerte también es eso, promover entornos protectores desde la primera infancia y en sí pues son muchas las funciones pero básicamente es como aclarar que nosotros hacemos las intervenciones son en los encuentros educativos grupales que se hacen o hacemos los encuentros educativos en el hogar mi nombre es María Doris Idarraga Vázquez, soy la psicóloga de los Centros de Desarrollo Infantil Mi Dulce Infancia aquí en Vegachí y Huellitas de Amor del Corregimiento El Tigre desde el área psicosocial que realizamos tenemos dentro de un manual operativo que para nosotros es como la Biblia por decirlo de alguna manera tenemos allí diferentes componentes mediante los cuales brindamos estas atenciones a nuestra población objeto ¿Quiénes son nuestra población? son niños entre los 2 años, los 4 años, 9 meses y 29 días de edad estos niños ingresan a nuestros Centros de Desarrollo Infantil y allí tienen atención pedagógica, atención psicosocial y atención en salud y nutrición en el área psicosocial trabajamos a través de dos ejes los cuales son la formación a familias que es el componente de familia, comunidad y redes y trabajamos en red interinstitucionalmente con otras entidades como comisaría de familia, hospital, la alcaldía, entre otros ahora pasamos, ahora sí, lo que son exactamente las atenciones psicosociales o cómo se debe realizar esta atención primero que todo identificamos casos casos muy especiales donde los comportamientos de los niños a veces para los padres de familia o a veces inclusive para las docentes resultan ser un poco inadecuados algunos de los temas que más preguntan las familias frente a los comportamientos de los niños son por ejemplo las pataletas hay otros temas que porque el niño de pronto es desobediente algunos dicen que son malcriados en fin, frente a todas esas situaciones desde el área psicosocial les brindamos esa orientación, esa atención y ese acompañamiento que tanto los padres necesitan para lograr que los niños tengan un desarrollo mucho más óptimo y más adecuado y prepararlos de una manera más sana mentalmente para el futuro y para nuestra sociedad y sobre todo y muy especialmente para el bienestar y la felicidad de ellos mismos ahora hablemos un poquito de cómo se presta el servicio como dije anteriormente las docentes o las familias o inclusive nosotros los del equipo interdisciplinario identificamos estas situaciones que a veces llaman la atención de los niños porque muchas veces los niños también por ejemplo se sienten tristes o están pasando por un proceso de elaboración de duelo y estas situaciones ameritan una atención urgente e importante para ayudarles a los niños a superar a los niños y a las familias a superar esas dificultades o esas situaciones que se presentan cómo lograr o cómo acceder al servicio una vez que ya hemos identificado todos los que hacemos parte de la educación y del acompañamiento a los niños familias, agentes educativos y comunidad cuando identificamos esas situaciones hacemos una remisión al área psicosocial de los centros de desarrollo infantil y allí posteriormente en mi caso que soy la psicóloga voy a brindar esa atención para identificar qué tan pertinente es que esta atención sea de una orientación o también sea necesario hacer una remisión a otras entidades dentro de estas atenciones psicológicas nosotros también lo que hacemos es garantizar los derechos de los niños ese es un elemento fundamental para los centros de desarrollo infantil dado que nuestros niños son la población más vulnerable entonces estamos siempre vigilantes pendientes de que todos los derechos de los niños si se les estén garantizando para que en caso tal de que haya algún tipo de vulneración podamos hacer esas remisiones activando las rutas de atención pertinente para brindar un acompañamiento mucho más fuerte por decirlo de alguna manera y más importante para ayudarles a los niños y a las familias a superar las dificultades que se les estén presentando como les había dicho uno de los temas es la pataleta ¿cierto? con respecto a este comportamiento de los niños y de las niñas hay algunas recomendaciones bien importantes papás, mamás, cuidadores que me estén escuchando en este momento entonces primero tenemos que manejar la calma resulta que nosotros como padres como cuidadores somos el ejemplo más importante para nuestros niños y para nuestras niñas por ende nosotros tenemos que transmitirles a ellos esa calma que los niños necesitan cuando están pasando por una crisis de comportamiento inadecuado o cuando se les está presentando alguna pataleta otra recomendación bien importante es no ceder ante lo que los niños están exigiendo mediante la pataleta ¿por qué? porque si cedemos les estamos transmitiendo que mediante este comportamiento inadecuado en la vida van a lograr todo lo que ellos quieren y todos sabemos que en la vida las cosas no son así en la vida hay cosas que se pueden hay otras que no se pueden entonces desde una vez les tenemos que transmitir o enseñar a los niños cuando es posible y cuando no se pueden hacer las cosas pero muy importante explicarles el por qué porque los niños tienen derechos y por ende tienen derecho a saber el por qué se les está prohibiendo o se les está permitiendo dicha solicitud que ellos están haciendo bueno otra cosa que podemos hacer hubo otra estrategia para mejorar el asunto de las pataletas en los niños es no rotularlos no rotular los niños de manera negativa más bien lo que debemos es aprovechar cuando los niños están teniendo comportamientos agradables o comportamientos adecuados para motivarlos para reconocerles para felicitarles para motivarles y hacerles sentir que lo que están haciendo está bien y es el comportamiento que deben continuar y claro brindarles el acompañamiento que los niños requieren en esas situaciones porque digamos las pataletas son una forma de expresión de comunicación que tienen los niños debido a que tienen una corta edad y que su lenguaje aún no está bien desarrollado por ende no saben cómo expresar sus emociones y sus sentimientos bueno ahora voy a pasar a otra de las situaciones que se presentan y es o más bien es como una recomendación frente al tema de la autonomía y la independencia de los niños ¿por qué es tan fundamental este tema? porque los niños especialmente los niños que están desde los cuatro años van a entrar en un proceso que se llama tránsito armónico en este proceso ellos van a a visitar otras instituciones donde para el año siguiente van a ingresar al grado preescolar entonces la autonomía y la independencia es poder enseñarles a los niños a que realicen algunas actividades que en su edad ellos pueden hacer que abrocharse la camisa amarrarse los zapatos ir al baño solitos en fin irlos preparando de una manera tranquila amorosa y de una manera optimista para que les vaya muy bien en la próxima en su próximo grado escolar bueno y aprovecho aprovecho esta oportunidad que nos da a Sotede y la alcaldía para expresarles a las madres padres usuarios de los centros de desarrollo infantil a que participen de las reuniones que nosotros realizamos con el tema por ejemplo de formación a familias y en fin a todas las actividades que realizamos todas en pro de un buen desarrollo integral de nuestros niños y de nuestras niñas nos preparamos para una de las celebraciones más importantes no sólo en el departamento de Antioquia sino el significado cultural que tiene para Vegachí la Feria de la Antioqueñidad en la siguiente nota ustedes podrán enterarse de los detalles y de la programación que tendremos para este próximo 11 de agosto contarles entonces que desde la administración municipal Vegachí un proyecto de todos hagámoslo juntos en cabeza siempre de nuestro alcalde Urilo Acevedo para nosotros es muy importante siempre rescatar nuestras tradiciones antioqueñas en este caso y el día 11 de agosto el día jueves estaremos entonces haciendo la celebración de este día tan importante para nuestro departamento de Antioquia pero también para nuestro municipio de Vegachí hemos venido entonces durante toda esta semana activando las invitaciones a las diferentes modalidades de atención familiar al CDI y a las modalidades de hogares comunitarios a la modalidad familiar que son los que movilizan entonces uno de los eventos más bonitos de esta celebración de la antioqueñidad que es el día de Antioqueñitos el desfile de Antioqueñitos lo vamos a hacer desde las 9 de la mañana desde el parque lineal hasta el parque principal el desfile de Antioqueñitos entonces uno de los objetivos principales es que nuestros niños desde los más pequeños de nuestro municipio nunca se pierda entonces esa bonita tradición de celebrar el día de la antioqueñidad con todo lo que esto trae ya es de conocimiento para toda nuestra comunidad que este desfile es muy bonito porque han habido momentos en que los niños han fabricado con cartón simulando el desfile de carros antiguos salen en caballitos de madera salen pues como personalizados con su ponchito con su sombrero con su carriel también hay algunos que hacen las silletas de papel con mensajes alusivos a la antioqueñidad con mensajes alusivos a la paz con valores con sentimientos entonces nos parece importante que este desfile de antioqueñitos nunca se pierde y por eso lo vamos a realizar este jueves 11 desde las 9 de la mañana desde el parque lineal hasta el parque principal desde las 10 de la mañana entonces terminado el desfile de antioqueñitos iniciaremos con la feria gastronómica esta feria gastronómica como siempre entonces abrimos el espacio estamos recibiendo en mi número personal o en el número de la administración municipal o o de alguno de los compañeros de la administración municipal ojalá de la oficina de participación ciudadana nos pueden escribir nos pueden llamar yo estoy interesado en sacar un plato típico nos dicen el nombre el nombre de la persona que va a sacar el stand y nosotros entonces le separamos el cupo los invitamos a que se animen a que participen de esta feria gastronómica que vamos a tener desde las 10 de la mañana durante todo el día vamos a estar en el parque principal en nuestra calle principal en la feria gastronómica hemos hecho la invitación a todas las instituciones de nuestro municipio para que participen de esta feria de la antioqueñidad y a las 5 de la tarde entonces como plato fuerte del día y para terminar esta jornada tan especial de la celebración del día de la antioqueñidad tendremos entonces el desfile de mitos y leyendas también desde el parque lineal hasta nuestro parque principal ya hemos también realizado la invitación a muchos grupos a agremiaciones a instituciones de este desfile de mitos y leyendas donde los invitamos entonces a participar y a que no muera nuestras tradiciones antioqueñas y menos en nuestro municipio un municipio tan joven culturalmente socialmente y que definitivamente nosotros desde todos los espacios deseamos dinamizar la economía de nuestro municipio y seguir generando más tejido social sostenible en nuestras comunidades definitivamente una de las razones o de los sentimientos que nos debe mover para sentirnos orgullosos de ser antioqueños es la diversidad cultural y social de nuestro departamento de Antioquia es toda esa diversidad que encontramos en sus productos en sus paisajes en su cultura debemos de apropiarnos de ella y hacer que nunca muera y dejarla de generación en generación para que nuestro municipio también joven culturalmente aprenda de esa cultura antioqueña y definitivamente todos los días nos levantemos siendo orgullosos de pertenecer a este bonito departamento de Antioquia la próxima semana entre el 9 y el 13 de agosto seremos sede del subregional de los juegos intercolegiados razón por la que hoy queremos destacar algunos procesos deportivos iniciamos hablando de natación disciplina que es dirigida por la docente Estela Peláez quien define este proceso necesario para la vida pero también la oportunidad para destacar el talento y las habilidades de los estudiantes de la institución educativa Efe Gómez tenemos aproximadamente 30 niños en natación de diferentes edades empezando desde una bebé desde año y medio hasta 13 años el más grande tiene 13 años tenemos como en todas las categorías y vamos separando los grupos porque al ver que había mucha gente tocó separar los grupos entonces tenemos el grupo de los pequeños que tienen un añito 5, 6 y 7 tenemos otro grupo de 8 y 9 años son niños que todavía les falta pues aprender un poquito y tenemos el tercer grupo que es este grupo que tienen 11, 12, 13 años y ahí estamos trabajando lunes y viernes los pequeños y martes y jueves los más grandes de estos grupos yo inscribo en los juegos intercolegiados y en los escolares y natación ha participado pues porque yo he querido pues digamos participar y de hecho pues el municipio también nos colabora con lo del pasaje los trajes los uniformes porque el año pasado si nos dieron traje las otras veces siempre de cuenta pues de los padres de familia y vamos en este proceso de no dejar acabar la natación hemos estado hemos estado en departamentales donde nos vamos a encontrar con todos los nadadores de todo el departamento enfrentarnos frente a los niños del Valle Aburrá que Río Negro que eso pues para ellos es mejor dicho un logro nadar al lado de ellos pues porque son más rápidos porque tienen más experiencia pero van adquiriendo los de nosotros van adquiriendo experiencia y ya no sienten tanto miedo participar aunque siempre uno se queda como que ay ese que nada tanto pero ellos han ido aprendiendo los juegos intercolegiados también venimos preparándonos te digo martes y jueves y sábados entre sábados hemos estado en esto por la edad solo pude inscribir dos niñas porque el resto está pues pequeño relativamente pequeño no tengo chicos ni de 16 ni de 15 años entonces relativamente este grupo es más que todo para escolares porque van en crecimiento y en el proceso pero si participaremos con dos chicas una de las fortalezas que se atrevieron a hacerlo lo otro la disponibilidad que hemos tenido para enseñarles que aprendan un poco a veces yo siento que más que la natación salir a competir es un medio también para defendernos en el agua y de tener muchas habilidades porque de la natación necesitamos de mucha habilidad para poder enfrentar el agua y la tranquilidad y la paciencia también es un deporte que nos da mucha disciplina entonces eso es lo que más le apostamos a la disciplina y a que vayan cogiendo el hábito de seguir haciendo deporte entre las chicas están preparadas veremos qué sorpresa nos puedan dar voleibol también hace parte de las disciplinas voleibol también hace parte de las disciplinas que nos representarán en el zonal de los juegos intercolegiados estuvimos en uno de sus entrenamientos conocimos el avance de su proceso deportivo y las expectativas que tienen para la competencia la próxima semana en lo deportivo en lo cultural y nosotros tenemos en la EFE Gómez chicos muy talentosos y eso hay que apostarla que ellos sigan trabajando en cosas productivas que ocupen su tiempo y el deporte es una buena práctica siempre estamos recibiendo chicos porque la idea no es cerrar la puerta y decir ya empezamos y entonces tú para el año entrante no ellos van llegando y los vamos como seleccionando si ya saben nadar un poquito entonces entra tal grupo si casi no saben entonces al otro grupo y siempre recibimos siempre reciben el año estamos recibiendo los niños siempre están las puertas abiertas para participar en natación el costo digamos que es un aporte de cada padre de 15 mil pesos y la piscina Mario muy amablemente nos las deja a mil pesos porque venimos dos veces a la semana y ahí trabajamos llegan tímidos no me suelto me ahogo pero ya aprenden que es como mecánico es una cosa por inicia que lo hacen sencillo y en los pequeños también ayer súper sorprendida ya dos niñas de las de 5 años tirándose a nadar y las mamás ay ay y ellas felices en el agua entonces la natación da mucha seguridad yo soy muy tranquila en eso porque sé que para que un niño se ahogue definitivamente tiene que pasar o muchísimo tiempo ellos tomando agua o de pronto mucho descuido y siempre estamos pues alrededor de ellos de mirar que están haciendo y de cuidarnos porque sabemos que también tiene un riesgo y es ahogarse pero es muy pues digo yo como demasiado remoto que un niño en una clase de natación se le ahogue pues a uno entonces la natación es deporte buenísimo a mí me encanta y verlos que aprendan a nadar súper yo desde el proceso de natación hago parte hace cuatro años he estado representando al municipio de Vegachí en Vegachí en las departamentales esa experiencia estuvo muy buena me fue bien gracias a Dios no clasificamos pero lo importante fue que nos divertimos que no les dé miedo el agua que la piscina no está honda para que sepan nadar por sí en alguna ocasión tienen que estar en apuros en el agua y para no que para que no se ahogue a mí me motivó que acá nos divertimos y hacemos lo que más nos gusta para poder algún día ser profesionales eso es una oportunidad que no muchos tienen y es súper chévere estar y compartir con tus otros compañeros lo que más me gusta de la natación que tenemos muchas oportunidades para conocer más lugares y para representar nuestro municipio lo que nos enseñan acá es muy bonito porque la profesora nos enseña con mucha paciencia nos dice que no nos rindamos que más nos podemos y acá no nos vamos a ahogar acá antes venimos a aprender yo creo que el mejor regalo que un padre le puede hacer a sus hijos es enseñarles un deporte porque en el deporte ganas disciplina te formas como persona aprendes a evaluarte aprendes a competir que el competidor no es del frente eres tú mismo tienes que mejorar tus marcas todo el tiempo vola y vol también hace parte de las disciplinas que nos representarán en el zonal de los juegos intercolegiados estuvimos en uno de sus entrenamientos conocimos el avance de su proceso deportivo y las expectativas que tienen para la competencia la próxima semana el voleibol yo lo empecé desde los 11 años desde los 11 años con el profesor Wilfred Pahón fue quien nos instruyó y nos inició pues en este tema del voleibol en este momento ya tengo 23 años son 12 años de experiencia en esto estuvimos pues en Medellín participando en Ascuna en Juegos Nacionales con el ITM y son recorridos y experiencias muy bonitas que uno viene a compartir con la gente del pueblo donde uno nace acá en el municipio de Gachi ya llevo un año y medio trabajando con estos procesos de voleibol tenemos un total de 150 deportistas entre edades de 8 a 17 años categorías pues todo lo que tiene que ver con infantiles prejudenil y juvenil y ya de mayores tenemos también a partir de 18 años hasta las personas más adultas que quieran ingresar a ser parte de estos procesos yo empecé desde cero los semilleros los creamos empezamos muy duro porque empezamos con dos personas y así sucesivamente a través del trabajo pues y la formación fuimos creciendo y hasta ahora que somos 150 y van llegando más gente más personas que toca de alguna u otra manera reubicarlos en los grupos en ese momento tenemos 10 grupos de entrenamiento cada uno entre 15 12-15 personas y así sucesivamente este proceso es totalmente gratis esto es por parte de la alcaldía Vega es un proyecto de todos el grupo de voleibol el nombre es halcones pero eso no es una entidad privada esto es una entidad totalmente pública donde nuestro nombre va referente al voleibol una alcaldía se desplaza a grandes cantidades entonces por eso lo tenemos referente y ese es el nombre no es una entidad no es una entidad privada no tiene ningún costo cualquier persona interesada desde los 6 8 años en adelante puede ingresar a la escuela totalmente gratis nosotros en la formación tenemos una fase pre-competitiva donde se trata de hacer competencias secundarias para que cuando llegue la parte central o la competencia principal que es donde nos estamos preparando tengamos un buen desempeño a pesar de que los equipos y las formaciones son muy nuevas tienen 5 meses 7 meses el que más tiene tiene 10 meses hace una participación eficiente y que venimos con procesos vamos a participar con los 4 equipos pre-juvenil masculino pre-juvenil femenino y juvenil masculino juvenil femenino vamos a participar acá en el municipio de Vegachí del 9 al 13 de agosto en el voleibol y como en muchos deportes la cuestión de actitud y el apoyo es fundamental entonces la invitación es para ustedes a la comunidad en general a que vengan a apoyar a nuestros equipos que ellos se sientan en casa que se sientan confiados para poder desarrollar al 100% las capacidades técnicas y físicas que estamos adquiriendo uno como profesor siempre quiere lo mejor quiere alcanzar todos los títulos pero eso se trabaja desde la formación no vamos a pretender ganar un título de un día a otro sin una formación efectiva entonces uno como tal uno siempre quiere llevar a lo más alto pero con procesos y buenos entrenamientos hace 3 años empecé a entrenar voleibol al principio pues una compañerita me dijo que vinieramos a entrenar y ya desde eso como que me encarrete en ese tema y ya me quedé la verdad al principio son muchos nervios porque uno va a otros municipios y no conocemos como para mí no conoce uno bien el terreno o la cancha y son muchos nervios pero al final es una experiencia muy linda porque salimos de nuestro municipio y vamos y lo representamos entonces pues es muy chévere porque acá lo que aprendemos vamos y lo y lo practicamos en otros municipios esperemos que en los intercolegios nos vaya muy bien tanto a los niños de la B como a nosotras las mujeres esperemos a ver cómo nos va yo invitaría a toda la comunidad de Gachi a que venga y nos apoye no solo a nosotros también a los niños de micro que también van a estar acá que venga y nos apoye porque vamos a representar nuestro municipio entonces queremos que quede por lo alto hoy también compartimos una de las noticias más importantes en la última semana para Vegachí la entrega de la maquinaria amarilla que aportará significativamente al mantenimiento de las vías terciarias en el municipio a todas las personas que hicieron posible este proyecto primero a las personas que participaron del plan de desarrollo quienes de manera participativa propusimos comprar maquinaria para el municipio y después de ellos hicimos la gestión en honorable consejo municipal el proyecto de acuerdo fue aprobado en febrero de este año muchísimas gracias a todos los concejales gracias por creer en este proyecto en esta administración ustedes pueden esperar es transparencia para que esos procesos se desarrollen y ustedes tuvieron muchísimo que ver dándonos la confianza para poder generar gran parte de los recursos de esta maquinaria muchísimas gracias honorables concejales hemos sabido entender la dinámica de las necesidades de la gente del campo que madruga que trabaja que vive con humildad con escasos recursos y que lo que más pide es que sus vías terciarias estén en buen estado nosotros durante este tiempo recogimos los recursos nos defendimos como pudimos para que nos pudiera ir bien con el tema de las vías terciarias pero nuestro gran aporte para la historia de Vegachí es dejar esta maquinaria completamente nueva para que de ahora en adelante ustedes presidentes de Junta y Acción Comunal por eso les agradezco tanto que hayan venido son los que van a coordinar con la Secretaría de Planeación la programación para que esta maquinaria llegue a sus veredas y para que ustedes la utilicen bien ustedes son los dueños simbólicos de esta maquinaria para mí es un día histórico pero sobre todo para Vegachín para ustedes presidentes de Junta y Acción Comunal en 20 o 30 años recuerden que hubo una administración que le dejó a los campesinos una maquinaria completamente nueva quiero decirles que de verdad es histórico valga la redundancia que ya todos lo han dicho pero nosotros como presidente contar con una maquinaria de esta disponible yo creo que lo que tenemos que tener es paciencia yo creo que trabajar de la mano de la alcaldía de Planeación Municipal ir mirando prioridades porque por ejemplo si en este momento no tenemos vía para el Churú yo pienso que el 5 no debe molestarse porque vamos a arrancar por allí yo creo que debemos de tener todos los presidentes esa claridad de que debemos priorizar de que no ponemos a hacernos a ir a quitarle un barranquito que hay pal porque pan ocho está en el tigre cuando tenemos el 5 incomunicado y enseguida enojarnos por no vamos a trabajarlo bien de la mano bien manifestado cómo y dónde vamos a actuar esta semana para dónde vamos la que entra si esta comunidad puede apoyar a la otra no valernos tanto de la máquina porque hay cosas que hay que hacer las manuales de todas maneras muchas gracias tener mucha comprensión y felicitar a la alcaldía municipal esta mesa el consejo felicitar a Vegachí vamos todos juntos para adelante en este momento queremos compartir con ustedes una nota que nos envía Autopista Río Magdalena sobre los talleres en arqueología que ha brindado en el área de influencia del proyecto el patrimonio arqueológico es de todos por eso Autopista Río Magdalena genera espacios con las comunidades para que conozcan y fortalezcan la historia de sus antepasados Lorena ¿por qué Autopista Río Magdalena realiza actividades de arqueología con las comunidades? Autopista Río Magdalena realiza estas actividades debido a que hacen parte del programa de arqueología preventiva que se viene ejecutando desde el año 2016 bajo la autorización de intervención del patrimonio número 5978 que nos permite a nosotros cuidar y preservar el patrimonio arqueológico de la nación el objetivo del programa de arqueología es proteger el patrimonio arqueológico y mitigar el impacto negativo que pueda darle a las evidencias arqueológicas que se pudieran encontrar durante la fase constructiva del proyecto Autopista Río Magdalena ¿en qué consistió el taller de arqueología que se llevó a cabo en Puerto Berrío? El taller de arqueología que se realizó en Puerto Berrío consistió en a través de elementos como la plastilina y la pintura representar las evidencias arqueológicas dejadas por nuestro pasado con el fin de transportarnos la comunidad de Puerto Berrío al pasado mediante la simulación o la creación de estas evidencias mediante la plastilina y la pintura Se realizó una representación de las evidencias culturales que hemos identificado durante la implementación del plan de manejo arqueológico de la unidad funcional 4 Esta actividad la realizamos el equipo de arqueología de Autopista Río Magdalena en compañía de la Casa de la Cultura y los gestores culturales que hacen parte de la Casa de la Cultura ¿Cuál es el objetivo principal de esta actividad? El objetivo del taller fue acercar a la comunidad de Puerto Berrío a las representaciones culturales mediante las evidencias arqueológicas recuperadas en Autopista Río Magdalena Esta actividad nos permitió a nosotros acercarnos como autopista a la comunidad y a la comunidad también conocer un poco acerca de su cultura y de su identidad Yo creo que es importante tener estos espacios en cuenta ya que nos permiten el reconocimiento del territorio nos permiten saber qué culturas habitaban antes en nuestras tierras entonces estos espacios nos permiten a nosotros identificar ciertas características identificar también ciertas culturas y por eso se hace vital El tema que más me interesó fue el tema antropológico es decir cómo desde los factores sociales anteriores a las personas que vivimos actualmente en este territorio cómo encontramos nosotros en su cultura la proyección de cosas que ellos hacían en vasijas en piedra en sus espacios obviamente en sus entornos que ya no los vemos y que gracias a ustedes con la construcción de la autopista podemos saber que están ahí y podemos conocer la historia propia de nuestra región La gobernación de Antioquia con el apoyo del gobierno nacional y los gobiernos municipales logró la firma de contratos de concurrencia de siete hospitales del departamento con el fin de aportar al saneamiento fiscal y financiero Cuando van y no hay médicos porque los médicos se vuelven porque no les pagan Para que estas situaciones sean un asunto del pasado en siete hospitales del departamento se realizó un intenso trabajo con el fin de aportar al saneamiento fiscal y financiero Estos contratos de concurrencia que firmamos hoy por un total de 132 mil millones de pesos Es una cifra récord que nos garantiza el futuro de siete importantes hospitales de Antioquia Seis de varios municipios y el hospital mental El Homo En estos 132 mil millones de pesos los recursos han sido 90 mil millones de pesos de la gobernación de Antioquia 41 mil millones de pesos de la nación y aproximadamente un poco más de mil millones de pesos de los municipios que concurren Los hospitales municipales beneficiados en esta ocasión son los de Cáceres Mutatá Nariño Sopetrán Valparaíso y Vigía del Fuerte Y el séptimo es el hospital mental de Antioquia Con el trabajo de la gerente y el trabajo articulado con la administración municipal y la gobernación de Antioquia hoy podemos decir que logramos el cierre financiero con este importante contrato de concurrencia y podemos decir que vamos a mejorar la calidad de vida de todos los sopetraneros Por ejemplo el contrato de concurrencia con el Homo se viene trabajando puede uno decirlo desde hace 30 años lo que hoy estamos logrando es un trabajo acumulado de muchas personas a través de 30 años para llegar a este contrato de concurrencia Ahora municipios hospitales como en Valparaíso como Sopetrán como Mutatá como Vigida del Fuerte que al igual que Nariño son algunos de los firmados hoy eran hospitales que para expresarlo claramente si no se firma el contrato de concurrencia hoy pues habíamos tenido que entrar seguramente en los próximos meses máximo en el primer semestre del próximo año a liquidar esos hospitales eso es lo que se ha evitado garantizando su futuro Solo gratitud gratitud es lo único que yo tengo para mi gobernación para nuestro gobernador de Antioquia son ha sido un apoyo incondicional para nuestro municipio para Mutatá en todos los aspectos y especialmente también en salud no podía ser diferente nosotros estábamos en un riesgo fiscal y financiero salimos del riesgo fiscal y financiero uno de los pocos municipios del departamento de Antioquia con muchísimas carencias y este apoyo es definitivamente impresionante para nuestros mutatenses toda vez que este municipio tiene todas las necesidades y realmente solo gratitud muchísimas gracias de verdad estas inversiones que son beneficios directos para la ciudadanía son difíciles de comprender pues no representan obras físicas ni elementos visibles pero posibilitan de inmediato a los hospitales mejores condiciones para prestar el servicio se busca tramitar 127 contratos similares y conseguir antes de terminar el presente año el 65% de estas firmas nuestro objetivo es seguir trabajando en estos convenios para ojalá dejar firmados al final de nuestro gobierno todos los contratos de concurrencia que quedan pendientes y con ello garantizar el futuro de toda la red pública del departamento Corantioquia presenta el módulo de autogestión innovación digital al servicio del usuario la nueva plataforma que agiliza los trámites de control ambiental con el propósito de brindar cada día un mejor servicio a sus usuarios Corantioquia trabaja en la modernización de sus procesos por medio de las tecnologías en pro de ser más eficientes generamos este modelo de autogestión donde el usuario puede incorporar allí la información nosotros desde la corporación hacemos la validación de esa información en una premisa muy importante y es que creemos en nuestros usuarios tenemos toda la certeza de que el 99.99% quiere aportarle al territorio y cumple con sus obligaciones esta plataforma es única y exclusivamente para los usuarios que están legalizados con nosotros a través de un trámite o un permiso ambiental eso que significa que tiene una concesión de aguas para su proyecto productivo un permiso de vertimientos una ocupación de cauce una licencia ambiental un aprovechamiento por estar una emisión atmosférica esos son los tipos la tipología de permisos más común que utilizan nuestros empresarios para sus proyectos productivos este es el caso del módulo de autogestión para el control y seguimiento una herramienta que permite a los empresarios entregar a Corantioquia toda la información asociada a sus obligaciones derivadas de un permiso concesión autorización o licencia ahorrando tiempos y costos y lo más importante respondiendo a la confianza que la corporación deposita en cada uno de ellos acá entonces está la herramienta que hemos desarrollado para que esos usuarios esos 4.000 usuarios puedan acceder a nuestra plataforma sirena que es donde tenemos consignado todos los datos que nosotros generamos todos los días en el ejercicio de autoridad ambiental y ellos mismos en un ejercicio de autocontrol y de confianza que esto es muy importante estamos partiendo siempre de la buena fe que nos van a informar nuestros usuarios que es lo que están haciendo en el territorio partimos de la buena fe y la confianza con nuestros usuarios ya desde la página Vuelte por Antioquia tienen la posibilidad de acceder e incorporar allí toda la información asociada a todos los pendientes que tienen con nosotros las obligaciones ya nosotros verificar y con eso nos estamos ahorrando recursos desplazamientos tiempos estamos pensando siempre en ser más eficientes en que el usuario sienta que estamos respondiendo de manera oportuna que estamos ayudándoles también a economizar recursos tanto económicos como de tiempo y esto con el fin de ser muy modernos en la prestación del servicio automatizar los procedimientos evolucionar y siempre sobre todo darle prioridad a la transparencia en cada una de las actuaciones de la corporación los empresarios que cuentan con acceso a internet podrán ingresar al sitio web de la corporación allí ingresan con su usuario a eSirena y podrán encontrar el módulo de autogestión para el control y seguimiento donde podrán cargar la información de evidencias como fotos y documentos para cada expediente es poner el desarrollo y las tecnologías en pro del medio ambiente generando lazos de confianza entre los usuarios y la corporación por ello invito a todos los usuarios para que hagan uso de la plataforma dando cumplimiento a sus obligaciones a través de ella nosotros queremos todos los días avanzar automatizar procesos modernizarnos para poder llegar al territorio a transformarnos de manera positiva para poder tener una cercanía con nuestros usuarios con las comunidades ser una corporación que sea orgullo de todos los antioqueños por lo transparente por lo eficiente por llegar a las comunidades con soluciones a su cotidianidad luego los funcionarios de la corporación verificarán la información suministrada dando seguramente cierres positivos a estos trámites teniendo en cuenta el compromiso de los usuarios de aportar al territorio cumpliendo con sus obligaciones gracias por confiar con antioquia por hacer equipo con nosotros y bueno eso nos va a propiciar seguir dando buenas noticias y seguir siendo un gran referente a nivel nacional de que es posible que una institución pública pueda ser eficiente pueda ser austera pueda ser de cara a la ciudadanía y sobre todo que es no más que un eslogan en nuestra forma de trabajar y de sentir donde trabajamos con el corazón de esta manera llegamos al final de nuestro magazine te cuento lo que quieres saber agradeciéndoles a quienes estuvieron atentos a toda la información que compartimos en la emisión del día de hoy los invito a que sigan nuestra página en facebook nos encuentran como azote bebe gachí o estén atentos al generador de caracteres a través de la pantalla del canal 9 para que conozcan las fechas y horarios de transmisión de la próxima semana en la programación de los juegos intercolegiados y la celebración de la feria de la antioqueñidad y la celebración